Muy buenas noches, hay preocupación por esos macrobotellones y esta noche lo vamos a analizar en este informativo. Lo cierto es que poco a poco vuelve el ocio, se amplían o eliminan aforos y también los horarios de apertura en cuestión de días. Y eso se nota en las calles donde este sábado vemos un ambiente que recuerda a los tiempos de la antigua normalidad, Eris Cerezo. No solo se nota más tráfico en la carretera o más turismo también en grandes ciudades como aquí en el centro de Madrid. La imagen habla por sí sola y es que aunque los expertos pidan mucha prudencia parece que la normalidad también llega a las actividades de ocio.